Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online, bienvenidos a una nueva carrera que tiene muy buena pinta, me he puesto Lautars principalmente porque no me ha dado tiempo a cogerme otro coche, porque este coche me parece una verdadera mierda, pero es que no me ha dado noción a coger otro, jaja, en fin, estamos en una carrera que tiene muy buena pinta, eh, o sea, creo que hay que subir a una rampa giga, es que no sé exactamente como es, o sea, me la he encontrado por ahí y digo, madre de dios, esto que cojones, ¿sabes? Y he dicho, tengo que jugarlo, o sea, vale, primero hay que subir allí y después mirar eso que hay allí, o sea, es una carrera como de rampa, ¿sabes? Es una carrera recta realmente, de ir para adelante y para atrás, ¿sabes? Y ya está, jaja, y de eso se trata, amigos, vámonos, adiós, vale, cuidado, adiós, el helicóptero, hay policía, uy, casi se ha hecho un escritor con el helicóptero, vale, es que está activado lo de, lo de la policía, eh, entonces nos van a poner estrella una vez que entremos aquí, digo yo Vale, vamos ahí con el bug, ah, pues no nos la ponen, eh, no sé por qué, vale, ojo, el coche rampa, tío, el coche rampa, ¿por qué no le puedo pillar el rebufo? Vale, sí que puedo, sí que puedo, vamos, ¿le puedo levantar? Uy, sí, sí, no le puedo levantar por detrás, mierda Vale, hay que cambiar ya de vehículo, que me van a levantar por detrás, corre, 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 que me levanta, que me levanta, uf, menos mal, vámonos con la gente, ostras, tío, qué guapo, eh, mira, 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 qué guay, mira cómo mola esto, eh, qué guay, adiós, pero, este hombre ¿Te imaginas que me, es que es tonto del culo el pobre, es que ese tío, ese hombre, ese hombre, yo creo que deberían de, mmm, yo no sé, de hacerle muchas cosas malas Vale, se la han pegado, se la han pegado muchos aquí, eh, no os preocupéis porque parecía que ya iba a perder, pero qué va, qué va, qué va Están todos aquí, en verdad, qué guapada, tío, esta carrera, eh, mira, qué guay, eh, visualmente está guapísima Vamos, vale, ya de aquí, he tirado el turbo aquí, ua, ja, ja, vaya, tonto, se ha metido seco a la meta Vale, chicos, vamos décimos, vamos a ver porque, ostras, hay que llegar hasta allí, qué guay la carrera, eh, está súper guay visualmente, como súper gigante, ¿sabes? Me gusta, me gusta, vale, la cosa es remontar esto, me diré daño, pero cómo vas a remontarlo, pues no lo sé, cuidado, amigo Ostras, va, no sé cómo cojones, no me la he pegado, oh, Dios, vale, 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 confiemos, chicos, confiemos Qué guay el, el, tío, pero la gente, la gente, porque siempre se va hacia mí, es que es para cogerlos a todos y meterles la cabeza en un plato de espaguetis con tomate, tío, de verdad Y que se llenen toda la cara de tomate, y si está caliente el plato, mejor que esa chicharra Tío, en serio, quiero llorar, quiero llorar, hermanos Y encima hay un helicóptero ahí mirando, tres helicópteros ahí en medio, madre de Dios, santísimo Ostras, cómo gira este coche Vale, 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 vamos décimos otra vez Son dos vueltas, eh, o sea, no hemos completado ni la primera vuelta, hermano, o sea, flipa, tío Vale, eso significa que vamos a remontar Confío, confío en la remontada, vamos A ver, la cosa sería empezar a pillar rebufos a tope Cuidado, amigo, no voy a ser que te caigas, anda Y adiós A ver, obviamente se la van a pegar en todo el recorrido, la carrera es larga de cojones Entonces, hay que jugar con cabeza, sin intentar pegárnosla Y... Y eso, pues, confiando en que ellos se la peguen, básicamente Vale, están ahí delante, eh, o sea, tampoco están tan lejos, ¿no, Ray? ¿Cuántos segundos está el primero? Eh, a 13, ¿has visto? Si es que tampoco están tan lejos Entre que se la van a pegar, entre que alguno se nos va a poner delante más bien el rebufo y eso Al final... Conseguimos pillarlo, ya os lo digo yo Ya os lo dice el tito, Dani Vale, vamos ahí con el autarche de nuevo Vamos Vamos, vamos, vamos Está muy guapa la carrera, eh Ahí está Vale Venga, no quiero caer encima del helicóptero, por favor, por favor, por favor, de verdad Uff, es que llego a caer encima del helicóptero y me mato, eh Vale, vamos, séptimo, venga, ya estamos ganando posiciones, eh, los tenemos aquí ¡Oh, Dios! Se vino, se vino, se vino Ahora, los que vienen de cara... Ah, no, los que vienen de cara ya no están, no, no lo sé Oye, si choco con este camión a otro camión, ¿qué pasa? Siempre he tenido esa curiosidad Vale, ya lo tengo delante al primero, eh O sea, parecía que iba a ser... Ya, lo tengo en 7 segundos Parece que la carrera está hecha así en plan que es súper complicado de remontar si te la pegas Pero es súper fácil ¡Buah, qué guay, tío! Porque es que va cambiando todo el tiempo de vehículo O sea, cada día... Bueno, cada día Cada vez que damos una vuelta, cambia de vehículo Y eso que todavía no hemos completado la primera vuelta Claro, o sea, básicamente es por eso Porque cuando la completemos después se van a repetir Vale, chicos, sextos, eh Seguimos ahí a tope Hay que remontar esto como sea Mira qué guay, tío Me encanta, eh, me encanta como se ve desde aquí la carrera Vale, va, 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 venga, venga, venga Aguantamos aquí el turbo ahora, ya sabéis Y lo utilizamos ahora Buenísimo Nos ha dado la vida aquí el turbo, eh, nos ha dado la vida, chicos, ya os lo digo Hemos utilizado ahí el turbo súper estratégicamente Vale, vamos, quinto y estoy viendo aquí el primero, eh Buenísimo Vale, no quiero que me tire este tío, la verdad Ese de antes es el primero, el de verde Aunque parezca impresionantemente Que lo hayamos pillado ya Pues sí, ya lo hemos pillado Y está aquí con nosotros Cuidado, adiós Vale, este era el segundo Amigo, no tenemos todo el día Madre mía de coches que hay aquí, hermano Vale, 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 vale Vale, chicos, va, va, va Va a salir un coche por aquí volando, lo sabía, lo he visto en el minimapa Vale, sigue siendo el verde el primero, eh Hay que pillarle ya O sea, pero ya de ya Cojo aquí la curvita Vale, buenísimo A ver qué coche tenemos ahora para abajo, eh Miedo me da Miedo me da, hermanos Oh, el camión Qué guay, tío Vale, vamos ahí con el camión Pero qué camión Vale, el de los pinchos Oh, Dios, adiós, adiós Voy volando por encima de ellos No me lo puedo creer Adiós, adiós No, 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 no Vale, freno, freno, freno No, 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 me caigo, chicos Hay un tío ahí Hay un tío que no sé quién es Que no para de empujarme, tío O sea, no para Se está cebando con... Ah, Dios, chicos Qué mala suerte Qué mala suerte, tío Espérate, espérate Que a lo mejor No me hace falta Reaparecer Pero algo me dice No No Tío Me cago en mi vida Ya sí que sí Es imposible de reaparecer, eh, chicos Ya os lo digo yo O sea, reaparecer no hace ganar Ya sí que sí Os digo que acabamos de... Acabamos de liar la parla Bueno, todavía no hemos completado La primera vuelta, eh Y antes también nos pusimos Onceavos y eso Tío, es que hay un tío Que se ha cebado conmigo, eh Ha empezado ya a chocarme Para que después me diga Ay, Dios, que eres muy guarro Es que tengo que ser guarro Si es que si no choco yo Me chocan a mí Vale, vamos, vamos, vamos Yo he pasado por aquí Como que no quiera la cosa Vale, bueno Vamos a seguir intentándolo, chicos Tenemos una vuelta todavía Confío en la remontada, eh Vamos a confiar ahí Plenamente A ver si sirve de algo A la confianza Vamos ahí Pillamos rebufito Venga, venga Que el rebufo aquí Sabe a gloria, tío Esos son segundos de... A 20 segundos tenemos el primero, eh Es una cifra bastante elevada Pero creo Que se le puede pillar Se le puede pillar Ya vamos esto Venga, venga, venga Que sí, que sí Que esto lo gano yo, chicos Ya os digo que esto lo gano yo Le voy a ganar el parguela ese Que no para de empujarme Que en cuanto lo tenga Ahí le voy a meter uno, chaval Vale, vale A ver si consigo pillar El rebufo a este hombre Amigo Quiero tu rebufito Vale, lo tengo que ir aquí Para pillar el rebufo, creo yo, eh Amigo ¿Por qué no me deja pillar el rebufo, tío? Si lo tengo justamente delante De verdad Qué rabia, eh Qué rabia más grande Pues nada, vale Tiramos aquí El turbazo Vamos, vamos, vamos Y me encanta, tío La gente aquí Queda súper guay, tío O sea La imagen queda súper guay Así subiendo por la rampa esta blanca Verde Naranjita Queda guay, tío Parece de película Vale, va ¿Cuánto tenemos el primero? A 11 segundos Mira, ya le hemos recortado 9 segundacos, eh He echado a 20, tío Chicos Que sí, que sí, que sí Que esto se remonta Ya os digo yo que sí Vale, aquí Vamos a hacerlo igual que antes Lo tiramos ahora Eso es, buenísimo Vale, 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 vale Venga, venga, venga Los tengo aquí Si es que los tengo ya aquí Si es que los estoy haciendo flama Chicos, lo que tengo que hacer Es el de verde Creo que es el de verde En cuanto lo pille Reventarlo O sea, tirarlo Que no lo veamos más En 7 años y medio, ¿sabes? Eso, vale Se han chocado Se han chocado ahí el primero El segundo Buenísimo Eso nos viene súper bien Ostras, tío No me quiero caer aquí No me quiero caer aquí Vale, venga, venga, venga Venga Tendré que haber seguido por allí, tío Ya que estabais dado la vuelta Uff Menos mal que no me he chocado con ese, chicos Vale Ahora nos encontramos todos de cara Cuidado A 8 segundos el primero, chicos Lo tenemos ya ahí, eh Máxima concentración, por favor Por favore, por favore 26 puntos de 73 Falta ya poquito, eh Falta ya poquito Hay que ponerse las pilas Venga, venga Que los estoy viendo ya aquí Moraría Un rocketbolt o algo Para salir volando para abajo Se va a tomar velocidad Vale, los tengo y los estoy viendo, eh Los estoy viendo Los veo delante Están lejillos todavía, pero Pero ya poco a poco Se les va a ir pillando Vamos, 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 vamos A 5 segundos simplemente, eh A 5 segunditos A ver si se la pegan entre ellos o algo Y consigo pillarle 35 puntos de 73 Va, 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 chicos Se puede, vale, vale Se la están pegando a ellos o algo, eh Vale, aquí tenemos al cuarto Uy, que me la he intentado liar Por cierto El desgraciado Claro, es que aquí ya La gente se la lía a los unos A los otros Porque es que es la única opción Para ganar, ¿sabes? Vale, venga, chicos Tenemos aquí los tres primeros Vamos, cuarto Tenemos aquí los tres primeros Y máxima concentración ahora, eh Máxima concentración Ah, Dios Que se la ha metido este Se la ha bugueado el coche O qué cojones le ha pasado No, no Le ha metido un lagazo Qué cojones Me llego a chocar con él Por culpa del lag Y me habría cagado con todo lo que se menea Vamos Madre de la chocación Ah, Dios Vaya mierda de caída Vaya mierda de caída ¿Qué cojones le pasa a mi coche? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Bueno, no pasa, no pasa nada Bueno, sí que pasa Qué cojones Claro que pasa Que lo teníamos ya Y no sé qué cojones Le ha pasado a mi coche, tío Se ha bugueado completamente Vale, se están chocando Se están chocando de delante Perfecto, perfecto, perfecto Me parece genial Me parece genial Se están chocando los primeros Buenísimo, buenísimo ¿Los estáis viendo ahí delante Cómo se chocan, eh? Venga, venga, venga Por favor, por favor Vamos, vamos Tiramos del tirón ya aquí el turbo Va, 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 va Vale, vamos Quinto veo ahí delante El primero, el segundo, el tercero Y este que está un poquito más cerca No, este es el cuarto El primero, el segundo, el tercero Van cerquísima los tres Están ahí Que madre de Dios Se están pegando bocados ¿Sabes? Si el coche tuviera boca Ya se habrían arrancado tres brazos Y cuatro piernas Vamos Este me está pillando el rebufo, ¿verdad? El que llevo detrás Algo me dice Que sí Algo me dice que me lo está pillando bien rico Vale, aquí ya sabéis Nos lo guardamos Y lo tiramos ahora Lo tiramos ahora Lo tiramos ahora No, 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 no ¡Qué mala suerte, chicos! De verdad La madre que me parió Cómo la estoy liando, tío La madre que me parió Cómo la estoy liando, tío De verdad Cómo la estoy liando En serio Al final de la marrita carrera, eh Me cago en mi vida Que podría haber ganado siete veces Y la estoy liando Parda que me estoy comiendo ahí Las metas y todo Tengo que pillar aquí El piano si quiero Vale, vale Se la chocan, se la chocan Se chocan, se chocan ahí Se chocan ahí A ver si yo no me choco Venga, 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 venga Venga, venga, venga Buenísimo, venga La cosa es pillar el rebufo a este tío Adelantarla aquí Por arriba Eso es Eso es, buenísimo Y ahora aquí rezar mucho Rezar todo lo que sabemos Es nuestra única opción Vale, vamos Cuarto, ¿cuánto falta? Falta nueve puntos de control, chicos Los tenemos aquí delante Piano, 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 piano Adiós, chicos Se vino Se vino el final de la carrera Tenemos aquí delante El primero, el segundo y el tercero Se la van a pegar entre ellos Seguro Me apuesto lo que sea El de verde también está ahí Pero es que no nos va a dar tiempo No nos da tiempo, chicos No nos da tiempo Qué rabia Qué rabia más grande Ojo, por Dios Pegárosla a todos Pegárosla a todos, por favor Se la pegan todos Se la pegan todos Se la pegan todos Dios No Hasta luego, Maricarmen Se veía venir Se veía venir el caos, chicos Se veía venir el caos al final Mira, mira, mira Mira todo el mundo Reventándose la vida, tío Chicos, es que se veía venir el caos Al final de la carrera Mira que al final vamos a quedar Terceros y todo, eh Al final vamos a quedar Terceros y todo, tío Flipa, pues sí Finalmente terceros Tío, no está nada mal La verdad Pues nada, chicos Esto es una carrera flipante Qué guay, tío Estas carreras sí que son diferentes La verdad es que molan mucho, tío Jugar así carreritas diferentes Está súper guay En fin, pues nada Dejad muchos likes si os ha gustado Si queréis más de este estilo Que lo tenéis por abajo en la descripción Instagram, Twitter, Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y adiós Mua